Mi amor por siempre Porque tú me haces muy feliz por siempre Darn it forever You'll break my heart forever If you want to I'm in a part of the world Be with you Estar encadenados por una eternidad Para seguirte amando y que tú me ames igual Juntos tú y yo Por siempre Mi amor Mi amor por siempre Por siempre Estaré junto a ti Por siempre Y para siempre Podrán ser feliz Porque tú Me haces muy feliz Por siempre Me haces muy feliz Gracias.